Cuba Información En Cuba se explica el bloqueo a la isla como una especie de estrategia doble, con un carril 1, que sería el propio bloqueo financiero, comercial, económico, y por otro lado un carril 2, que sería, bueno, pues el intento de empoderamiento de la llamada disidencia cubana, los decenas de programas de desestabilización política, etc. Este carril 2 tiene una serie de partidas económicas muy fuertes, que son aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, y que además están avaladas, es decir, son un mandato a partir de la aprobación de la ley Helms-Barton en 1996, y previamente la llamada Ley Torricelli en 1992. Es decir, estas leyes obligan a las instituciones de Estados Unidos a dar un financiamiento constante, continuo, anual, a los llamados programas de cambio de régimen para Cuba. Este año, por ejemplo, y esto lo revelaba el periodista norteamericano Tracy Eaton, esto no lo hemos sabido, ni lo vamos a saber por los grandes medios internacionales, se publicaban los datos que recibía una de las agencias norteamericanas que implementan estos programas, que es la NED, la National Endowment for Democracy, es decir, el Fondo Nacional para la Democracia, que hay que decir, es una tapadera de la CIA, porque es un fondo no gubernamental, entre comillas, fundado en 1982 por el presidente Ronald Reagan, para, desde una especie de organización sin fines de lucro, implementar aquellos programas que hasta entonces, hasta los años 80, llevaba directamente la CIA y otras agencias de inteligencia. Bueno, la NED ahora financia programas, decenas de programas, hasta mil programas en países, qué casualidad, que se oponen a los intereses de Estados Unidos, y muchos de ellos son en Cuba. Se publicaba hace unos días, o publicaba este periodista en su blog, los datos de los 4 millones de dólares que distribuía la NED en un solo año, en el último año, a distintas organizaciones, algunas de Miami, de Madrid, de Chequia, de Polonia, etc., que indirectamente, al final, camuflan los fondos para la disidencia cubana. Una de ellas es, por ejemplo, Diario de Cuba, que es un portal web, un medio de comunicación, ubicado en Madrid, y que, bueno, hay que decir, curiosamente, es fuente de información para muchos medios de comunicación, pero hay que decir, la fuente de verdadera información está en la Casa Blanca, y está en Washington, que es quien les pone el dinero. Otro sería el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y tantos otros. Bueno, estos 4 millones de dólares no son nada en comparación con los 30 que conforman el paquete completo que da el Congreso de Estados Unidos a la NED, a la USAID, y al propio Departamento de Estado. Sí, creo que en este caso, bueno, en primer lugar, el propio momento en el que nace este fondo. Con ese nombre, ¿no?, de ayudar a los movimientos democráticos de estos países que, curiosamente, van en contra de los intereses de Estados Unidos. Y en este punto, creo que no solamente el hincapié en Cuba, sino también en América Latina, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, podemos intuir la importancia que tiene todo este movimiento y todo ese dinero que está fluyendo a caudales desde el norte para estas microorganizaciones y todas estas mafias que están funcionando en estos países. Y creo que en ese sentido también una cosa que publicaba el propio New York Times, que es una manera de llevar públicamente a cabo lo que supersticiamente estaba llevando a cabo la CIA en estos países. No es casualidad que nazca en la década de los 80, cuando ya se habían llevado la mayoría de las dictaduras en América Latina, ya se habían producido, donde ahí la CIA directamente había actuado a través de la Escuela de las Américas o a través de muchísimos otros subterfugios. Ahora se necesita una especie de lavado de cara y qué mejor que hacerlo a través de organizaciones que muchas veces se camuflan dentro de eso que se llaman las ONG, que dentro de un halo humanitario es muy difícil quitarles la legitimidad porque estarías como yendo en contra de una moral, etc. Cuando en realidad lo que hay detrás es ese tipo de financiamiento y este tipo de políticas que no dejan de ser una práctica política lo que en realidad están llevando a cabo. No es para nada vinculado con otro tipo de ONG, es otro tipo de cooperación que se hace. Pero se utiliza con esto. Por ejemplo, comentabas el caso de la USAID. La USAID es uno de los agentes que está detrás de la Organización Mundial de las Migraciones, o casualidad. Creo que todas esas cosas son muy interesantes de ver, sobre todo cuando se desgranan o con el trabajo de Tracy Eaton cuando publica el dinero que va destinado a estas organizaciones. En el caso de Cuba, por ejemplo, se financia sobre todo estas organizaciones juveniles que tratan de hacer de empoderamiento, de transformación política dentro de la isla. Dar muchísimo hincapié también al tema comunicativo, porque saben que ahí tienen un gran filón, sobre todo con las redes sociales, con el acceso a Internet, etc. Acceso a Internet que se está masificando gracias a una política de Estado cubano, pero que ellos van a decir a nivel internacional que está censurada, etc. Y actividades también políticas dentro de los ámbitos más comunitarios, porque saben que ahí es donde más pueden, o creen ellos que por ahí es donde más pueden llevar a cabo sus labores de resquebrajamiento del sistema político. Y creo que ahí es un poco al hilo de lo que hemos hablado en mesas anteriores, donde está la nueva manera de llevar a cabo esa injerencia en Cuba y también en el resto de América Latina. Así como antes era una escuela de las Américas, como comentábamos, ahora la idea es formar esos tipos de blogueros o ese tipo de activismo, y sobre todo entre jóvenes, pensando que la juventud va a ser más afina a este tipo de políticas o este tipo de tácticas. Por lo tanto, creo que así como estamos viendo estos ataques al detectar justamente estas maneras de injerencia a través de las becas World Learning o a través de este tipo de programas y de cosas que se están llevando a cabo, también se está viendo desplazada esa disidencia clásica de la que hemos hablado en otros casos. Por ejemplo, la mítica Berta Soler o Coco Fariñas o toda esta gente, en realidad solamente van a quedar siendo ejemplos muy marginales de lo que era una oposición política dentro del país, si es que en realidad era oposición política o era mero oportunismo económico. Pero creo que justamente nos va a mostrar cómo estas tácticas son la nueva manera de moverse en el escenario político actual, sobre todo con cómo se está moviendo a nivel internacional todo el tema de la comunicación o el tema de falsear directamente la información. Comentabas tú lo del ejemplo del diario de Cuba. Bueno, pues es que se están nutriendo del diario de Cuba como si fuera una fuente fiable cuando el dinero viene directamente de Washington. Creo que ver también cómo se está desarrollando esto nos permite adelantarnos un poco cuáles van a ser los pasos que van a seguir y eso es muy importante. Otro ejemplo de organización con sede en Madrid, igual que el diario de Cuba, que está financiada por la ANET, es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dirigido por Elena Larrínaga, que es, bueno, una española de origen cubano procedente de una rica familia con una empresa textil que fue nacionalizada en su momento y que desde muy niña vive en Madrid. Curiosamente, muchas veces se dice que la disidencia cubana, que no recibe dinero de Estados Unidos, ellos dicen, cuando se les acusa de que realmente es una oposición, entre comillas, mercenaria, ellos dicen que no reciben dinero. Pero claro, el dinero viene triangulado bien claramente. La ANET le da 200.000 dólares al año al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y si tú entras en la página, dice claramente la entidad local asociada al Observatorio Cubano de Derechos Humanos es la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Lizardo Sánchez Santa Cruz. Es decir, que Lizardo Sánchez Santa Cruz y sus tres o cuatro amigos que viven de esos informes sobre supuestas detenciones en Cuba están cobrando del gobierno de Estados Unidos a través de esa organización pantalla en Madrid pero el dinero viene de Washington. Esa es una de las, digamos, de las cosas que más o menos se pueden comprobar a través de un tipo de comprobación de una web que no habrá detrás de todo este teatro. Sí, bueno, es un teatro y el, digamos, el teatrero mayor es Barack Obama. Se vislumbra en todo esto un gran cinismo y una enorme hipocresía del presidente de los Estados Unidos. O sea, está en funcionamiento en estos momentos el carril 2. El 1 ya sabemos cuál es. Es la política implementada desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana y ahora se está implementando el carril 2 que ya estaba en la ley Torricelli de 1992. Hay que tener en cuenta la historia. La historia no se puede olvidar como pretendidamente expresó el presidente norteamericano. Estados Unidos, desde la administración de Eisenhower y todas las sucesivas, ha tratado de derrotar a la Revolución Cubana por todas las vías posibles. Una de las vías ha sido promover la división del país, la fragmentación de la sociedad cubana, el desánimo de la sociedad cubana. Y eso es la esencia del bloqueo, es ese, provocar desesperación, hambre, sufrimiento, etc., la caída de los salarios reales. Eso está en la esencia del bloqueo, en documentos desclasificados, no lo estamos diciendo nosotros aquí. Es la esencia del bloqueo, es una política criminal genocida. pretender derrotar a una revolución, un gobierno con amplio apoyo popular a través de esta política. Y el crear una quinta columna ha sido una quinta columna que sirva a los intereses de Estados Unidos, lo que es lo que tradicionalmente hacen en todos los países. Lo que pasa es que llegó el comandante en jefe y mandó a parar, como en la canción de Carlos Puebla. Pero crear una quinta columna es el objetivo de los Estados Unidos desde el principio y ahora la administración de Obama pretende también crear esa quinta columna con todas estas partidas millonarias para la subversión interna, para los grupúsculos de mercenarios que están amamantados por ello, al calor de esta política y también provocar sobre todo el empoderamiento de los sectores. Ahora también hay que decirlo, las nuevas leyes implementadas por la revolución cubana en estos años recientes han posibilitado el trabajo por cuenta propia, una serie de la actividad económica digamos no estatal y es ahí donde pretende Estados Unidos ha puesto el foco ahí, ha puesto su atención en los jóvenes, en las empresas privadas, empoderarlas. ¿Para qué? Como siempre para crear una oligarquía empresarial burguesa que sirva a sus intereses una vez que y los dineros están parecidos y por otro lado está el sostenimiento de todos estos programas de programas no solo subversivos sino estas agencias que suministran dinero que son dinero que vienen del gobierno de Estados Unidos a través, como dice, bien triangulada y que llegan a estas entidades que sirven de altavoces precisamente a esos intereses de dominación hegemónico que tiene Estados Unidos y que Cuba para ello es esencial, es primordial para restablecer no solo su poder sobre Cuba sino en la región. Eso lo avisó el apóstol de la independencia de Cuba José Martí. Es decir, que estamos en un escenario complejo donde la lucha ideológica es mucho más fuerte que nunca, tiene que ser más eficiente que nunca y desde luego el pueblo cubano está más unido que nunca en torno a la revolución cubana y los líderes históricos que la están comandando y los que vengan posteriormente.